Un cordial saludo a toda la comunidad de Oraciones para Todos. El día de hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, el 44 al 46. La alegría de ser amigos de Dios. Santo eres Señor, Dios nuestro. Lectura del Santo Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. Una explicación que parece que nunca explica nada. En el Evangelio de hoy, una vez más, Jesús habla del reino de los cielos o del reino de Dios. La cuestión es que nos deja como estábamos. Si se parece a un tesoro o una perla fina, pero nos quedamos como estábamos, es curioso cómo Jesús siempre utiliza parábolas para hablar del reino de Dios, una realidad presente y escondida. Pero que una vez descubierta, cambia profundamente la vida de la persona, lo vende todo, lo deja todo por el tesoro descubierto o la perla de gran valor. La llegada o el descubrimiento del reino de Dios pide un cambio profundo. Por un lado, se trata de dejarse transformar y, por el otro, de una decisión personal para construir la vida tal y como la quiere Dios. Jesús nos propone un estilo de vida en consonancia con la voluntad de Dios. Es una conversión personal que no se queda en el individuo, sino que lleva a una nueva forma de vivir y comportarse en familia, con los vecinos, en el trabajo, en la comunidad y en la sociedad. Un cambio de actitudes que puede llevar a todos a una vida más digna y segura. Una vida diferente, que no se paute con los rencores, enemistades, envidias, venganzas, humillación. Se trata de parecernos a Dios, de un comportamiento más fraterno y solidario, cuyas consecuencias se expresan en las relaciones construidas en el día a día. Y como efecto honda, se tendrían que expandir a todos los espacios de la sociedad. Jesús nos presenta el reino de Dios como algo sencillo y, al mismo tiempo, fácil de reconocer por cualquier persona, incluso las más sencillas, quienes se deciden a entrar en la dinámica del reino de Dios. Experimentan la vida en abundancia. Por eso, quien encuentra ese tesoro, lo vende todo, pues la fuerza salvadora de Dios ya está actuando en medio de nosotros. Oremos. Dios mío, tú eres nuestro tesoro, pero también nuestra familia, vida, trabajo, estudio, felicidad y todo lo que nos construye. Perdónanos todo el tiempo que hemos perdido, haciendo lo contrario a tu palabra. Llegó el momento de ser los mensajeros del reino de Dios, en cada familia, sociedad y patria. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Amén. Por donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Recuérdalo bien. Tarea. Dale tiempo a lo que verdaderamente vale la pena. La familia, el trabajo, el estudio, la salud, la vida y felicidad. Bendecido día para todos. Colabora con oraciones para todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartiéndolo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.